¡Suscríbete al canal! Bueno, Día del Niño por 3, tenés que ir, te recomiendo, tiene de todo, todos los juguetes que te están pidiendo, los de la tele, los que vos presentás así, que son de tecnología, todos los, tecnología, todo, anda a librería, juguetería Da Vinci para el Día del Niño, no te lo pierdas, hay de todos los precios también, ahí, frente a la Plaza Central, está en General Paz, entre Vicente López y Rivadavia, ahí en General Paz, 27.50, juguetería Da Vinci, pasá y llévate el regalo para ti. Obviamente. Un gran ejemplo para tener en cuenta, recuerda la película Terminator, por ejemplo, que el robot veía a las personas y le agregaba detalles de cuánto pesaba, cuánto medía, esto es lo mismo, los libros que trajo Diego utilizan la misma tecnología y le damos el pase a Diego. Diego, ¿cómo te va? Esto es bárbaro. Esto es bárbaro. ¿Ven cuando dicen que la tecnología y la literatura y los libros no pueden convivir? Pueden convivir. Nos podemos allornar tranquilamente. Muy bien. Bueno, vamos a mostrar estos libros que son de Sigmar, que como decía Seba, esto del 4D, que permite ampliar la información, ¿no? Acá tenemos este del bosque misterioso. ¿Cómo hacemos para ver lo tridimensional o cuatridimensional? ¿Sería, Seba? Sí, en realidad no sería tan cuatridimensional. Es una forma simple de decir 4D como para separarlo del 3D. Ah, bien. Pero la palabra técnica es realidad aumentada. Realidad aumentada. Descargamos la aplicación. Acá atrás, en el libro, vienen todas las instrucciones. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Descargar la aplicación, pones el código y luego buscás. Vamos a buscar el libro del bosque misterioso. Bien. Y empezamos a jugar. Y vamos a jugar. Como verán en el libro, acá en el libro están las imágenes en blanco y se pueden pintar. ¿Sí? Entonces, si buscamos la imagen en blanco, vamos a ver acá. Vamos a hacer así. Ahí está. Comienza a aparecer el zorro. Mirá. ¿Sí? Ah, qué guay. ¿Sí? Podemos jugar con el zorro si lo movemos de acá. Qué guay. Salta, le cansa una pelota, juega con la pelota. Lo podés ver, girar. Exactamente. Y podés girarlo, ver. Y acá estos diamantes que van cayendo van dando información. Seguidos, arman pistas falsas para huir y evitar que nos atrapen. Ah, bueno. ¿Me podés escuchar? Sí, sí. Si no, subimos un poquito más. Toda la info. Y mostramos el otro que está pintado, mirá. Mirá, a ver. Ahí está. Activa. Y ahí aparece esta ardilla también. ¿Qué la pintaste? La pinté para que tuviera un poco de color y que se viera. O sea que podemos pintar. Y luego jugar con estos personajes. Guardan alimentos para la época invernal. Suelen aprovechar huecos de los árboles para armar allí su despensa. Pero a menudo, como tienen mala memoria, se olvidan de dónde guardaron su comida. Y tienen que empezar otra vez. Y luego también podemos jugar con la ardilla. Creo que se va a peinar la cola, me parece. ¿Ves? Ahí sacó un peine y se peina la cola. Bueno. ¿Sí? Me encantó. Genial. Me encanta. Bueno, y como tenemos este de los animales, también tenemos este de Dino y sus amigos. Sí. Tenemos que también es para pintar. Y este son libros para pintar de autos. Pero el que a mí más me gusta, y creo que les va a gustar a ustedes también, es esta enciclopedia de los dinosaurios. ¿Por qué? ¿Por qué sí que más te gusta? Porque vas a ver ahora. Vas a ver. Aquí vamos, el juego. Y, bueno, tenemos que esperar a que cargue. Y esto es una enciclopedia. Sí. Tiene 33 animales que se van a mover en las páginas. Tenemos datos. Tiene la información, como cualquier otra enciclopedia. ¿Sí? Verán que hay varios tips. Te dice la altura, el peso. ¿Sí? Lo compara con otros animales. Claro, para que nos demos cuenta por ahí. Y, mirá. A ver. A ver. Aparece un rayo. Y vamos a ver al dinosaurio. ¿Sí? Muy bueno. Gracias. También lo podemos girar. Además, se puede sacar una foto. Por ejemplo, si vos subís el libro un poquito, subilo, subilo, subilo. Ponelo cerca de la cara de Seba, a ver. Subilo, 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 subilo. Ahí. Ahí está. Podemos sacar una foto. Ahí. Ahí, ahí. Justo el dinosaurio. Vamos a jugar ahí. Justo el dinosaurio con los ojos. Ahí. Ahí que me muerda el cuello. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Ahí tenemos la foto. Sí? La vamos a guardar. Luego te la vamos a mandar, ¿sí? De ese dinosaurio. Bien. ¿Y el de atrás? Ahí está guardada la galería. Me encantó, me encantó. No, no, el de atrás no, señor. Bueno, y acá está el dino. ¿Ven? Y si empezamos a jugar, vamos a ver que aparece info. Es que el dino empieza a caminar. Ajá. Debe estar buscando comida en este momento. A ver, ¿qué encuentra? Me come la panza ahí. Taca, taca. No, muy buena. Muy buena. Muy buena. Cuidado, eh. Cuidado que te come. A ver, vamos a buscar con otra página. A ver. Vamos a buscar otro dino, a ver. A ver, acá. Epa, ¿qué pasó? Puedes fallar, puedes fallar, ¿eh? Un periodo de carga, un periodo de carga. Y ahí aparece. Comienza el rayo. Y ahí aparece el dino. ¡Cantado! Y comienza. Y acá, por ejemplo, tenemos una rueda en la cual vamos a apretar ahí. Y el dino va a buscar la comida. Ahí lo compara, por ejemplo. Yo soy para... Claro. Ahí lo compara el tamaño que es igual al de un tanque. ¿Sí? Acá buscamos, está buscando la comida. Ahí comienza a buscar la comida. A ver dónde la encuentras. Cuidado, cuidado. ¿Dónde la encuentras? Cuidado, cuidado. ¿Dónde la encuentras? Nicela, en tu pelo. Ya. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Uy, se aprendió al cuello de Nicela. Ahí está. Y ahí podemos sacarle una foto a Nicela con el dino, mirá. No te va a dar un beso, Nicela. Ahí está. Te va a morfar el cuello. Y la guardamos la foto y luego te la mandamos Nicela. Y bueno. Después no queremos reproches si te quedan marcas en el cuello. Ah, cualquier cosa fue el dino. Cualquier cosa fue el dino, ¿sí? Bueno, estos libros de realidad aumentada. La verdad que no compiten con nada con el libro de literatura. Es otro, estos libros juguete, libro objeto. Un libro para entretenernos, para pintar, jugar, divertirnos. Es un buen regalo para los chicos. Y bueno, es una innovación que trajo la gente de editorial Sigmar. Después de 60 años de estar... ¿Quién no tuvo un libro de Sigmar cuando era chico? De mis animalitos, los troquelados. Esos libros juguetes. ¿Quién no? Bueno, y siguen innovando. Así que bueno, voy a agradecerle a Flor Converso de la editorial que nos ha brindado toda esta información. Y estos libros que pueden ir a buscarlos a las librerías. Exactamente. Para pelear en el Día del Niño. Exactamente. Libreria Da Vinci es una de las librerías que se puede conseguir esto. La juguetería también para el Día del Niño. Gracias, ¿eh? Por nada. Aplicada la tecnología. Los libros aplicada la tecnología. Gracias. Porque acá convivimos todos. Bien. Una gran manera de volver a ver libros y a consumir libros que está bastante extinto justamente con los dinosaurios. Un chiste fácil. Y aparte, ¿cómo se le prendió el dinosaurio? ¿Viste? 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 Ah.